Na 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 na... Na 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 na... Na 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 na... Na 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 na... muy buenas jugones y jugonas bienvenidos a un nuevo capitulo de Jurassic World Evolution y si esta semana he podido FARMEAR un monton como veis tengo misiones y tengo 10 millonacos de estar aqui con paciencia vale haciendo misiones aparte aparte he estado haciendo muchisimas cosas en la otra isla Que os voy a enseñar ahora Viajando a las otras islas Creo que me permite enseñarlo Más o menos Bueno, como veis Tengaremos la isla 1 con 5 estrellas La isla 2 también la tenía con 5 estrellas Pero me ha bajado la estrella Porque al final se me han ido muriendo unos cuantos dinosaurios y demás Pero la cuestión es que Tanto en la isla 1 como en la isla 2 Tengo todas las recompensas Ya desbloqueadas Con las 3 reputaciones O sea, he ido haciendo las misiones, subiendo reputación Y desbloqueando toda la recompensa Aparte de eso También he estado farmeando Fósiles a saco De hecho, si nos vamos al centro de fósiles Ver fósiles Bueno, ahora mismo no tengo fósiles Pero no, el helicóptero de la UCA Nos vamos a ir Nos vamos a venir aquí A nuestro laboratorio de jamón Que tengo preparado un dinosaurio Tengo un pelo, tíos ¿O qué pasa aquí? Tenemos un triceratops preparado Tengo un triceratops preparado Tenemos 3 dinosaurios Pero bueno, lo que quiero enseñar ahora mismo Es la biblioteca de genomas ¿Veis? Ese Indominus Rex Se desbloquea llegando al 100% Con el Velociraptor Y el dinosaurio Que ya tenemos al 100% Como veis, tengo un muchísimo dinosaurio al 100% Y otros tantos al 90 y mucho Bueno, y luego hay otros cuantos Que están bastante más bajos ¿Vale? Porque lo he ido desbloqueando a última hora Con los nuevos logros y tal Y esta última isla Son los que más me han costado Ir desbloqueando Pero como veis Tengo muchísimos dinosaurios O la gran mayoría O una inmensa mayoría Están por encima del 90% Tenemos 2 filas y media Que están por debajo del 90% El resto están por encima Lo cual, bien Quiero subirlo todo al 100% O me gustaría tenerlo todo al 100% Pero lo más importante, tíos El Indominus Que da 456 De puntuación O sea, el Tiranosaurio El Ceratosaurio da 130 Que es una pasada El Diplodocus da 121 Yo decía El Tiranosaurio da 392 392 Y el puto Indominus da 456 Es una bestia ¿Vale? Lo he probado en otra isla Pero bueno, lo he sacado Y ya está Vamos a soltarlo primero de todo Aquí a nuestro Triceratops ¿Por qué barba? Pues porque tenía aquí una misión De seguridad, tíos Que me estaba pidiendo Que soltara un Triceratops Dice que lleguemos A 300 visitantes de máximo No creo que vayamos a llegar Como veis ahora mismo Tengo Un Tirosaurio Un Tirosaurio Un Triceratops Un Triceratops Un Triceratops Y un Tirosaurio Es decir, 3 Triceratops Y 3 Tirosaurios Los Tirosaurios están guay ¿Vale? Los Tirosaurios no hay problema Población y tal Guay Y los Triceratops También tampoco hay problema ¿Vale? O sea que con esto Tenemos una puntuación De una estrella y media Tenemos dinosaurios estrella ya Hay tochos Que podemos ir utilizando Pero claro Ahora mismo Lo que quiero hacer Es ir mandando Mandando fósiles A la centro de expedición Me tengo acostumbrado A donde está Porque esta mapa Lo he dejado muy muerto De risa He desbloqueado Se han descubierto Nuevos fósiles Triceratops Triceratops Ah Stimogolok Baryonyx Esos son dinosaurios Que tenemos ahí Y el Polacanthus Esos dos dinosaurios Los tengo sin subir al 100% Así que Me quiero centrar al 100% ¿Qué es lo que pretendo hacer? Obviamente Quiero llegar a las 5 estrellas Supongo O sea perdón Las 3 estrellas supongo Para viajar a la siguiente isla Se nos requiere Efectivamente Isla Pena 3 estrellas Que es en la que estamos Isla Pena 3 estrellas Mira realiza con éxito Una expedición A la formación Laramí Vale Pues luego lo hacemos Pues obviamente Necesitamos las 3 estrellas Pero a la vez que hacemos Las 3 estrellas Voy a subir alguna reputación O bien Ya tenemos un poco de ciencia Y un poco de seguridad Pues o una u otra ¿Vale? ¿Qué tengo construido? Tengo construido El centro de expediciones No sé si de la última vez Porque no recuerdo Si dejé algo más hecho Construí el centro de investigación Que eso creo que no estaba hecho Y bueno Y el monorail Que si lo hicimos en el último capítulo Dejé el monorail montado Cosas nuevas Que he desbloqueado En cuanto a cercados Tenemos desbloqueada La El muro de hormigón A ver Le dije la electricidad pesada El muro de hormigón Pero no lo tengo Creo que queda uno Que es el electrificado Más cosas que hemos desbloqueado nuevas El centro de girasferas Tío Que es la puta leche O sea Y encima no es caro No es nada caro Más cosas Tengo los 3 centros Tengo el centro de seguridad El centro de innovación Y el centro científico Las 3 Las tengo ya desbloqueadas Porque te las daban Creo que en la isla 1 Y bueno Y aquí tenemos prácticamente Todos los edificios Salvo los 2 últimos Que es la zona de fósiles Y el bar Que no recuerdo En que se consigue En este mapa En este mapa Desbloqueamos No A ver Tira para atrás En este mapa desbloqueamos Ciertas investigaciones Y el carnotaurus ¿Vale? Un dinosaurio En cuanto a seguridad Desbloqueamos No sé Una misión No sé lo que nos da El hormigón electrificado Que es el que os he hablado antes Y la central eléctrica Grande Creo que ya tenemos la mediana Y aquí solo Isaac Ah vale Digo solo desbloqueamos El bar No Desbloqueamos el bar La 1 Tenemos una misión Y luego el pantano Que supongo que será una nueva No nueva tal Vamos a ver Fósiles ¿Qué hemos pillado? Tenemos el barionix Obviamente que necesitamos Sus Sus genes Esto no vale para nada Así que lo vendemos Esto Lo extraemos Y esto lo extraemos Perfecto Vale La misión era A la Formación Laramie Pues vamos a mandar Una expedición A la formación Laramie Del tirón Pregunta ¿Dónde está la formación Laramie? Ni puñetera idea Dos mil años más tarde Formación Laramie Aquí estamos Torosaurus Pues bueno Vamos a mandar a la de Torosaurus Pero creo que el Torosaurus Ya lo teníamos Ya lo teníamos bastante alto ¿No? ¿Cuánto tenemos el Torosaurus? Biblioteca de genomas El Torosaurus está al 100% O sea que Voy a conseguir el genoma Para venderlo Vale Vamos a ir planteando cosas Tío Porque tenemos Bastante pasta Para empezar a plantear Cosas en la base Me gustaría poner Edificios tocho Mira Ah vale Si tengo aquí un centro Un refugio de emergencia ¿Vale? Y creo que debería de poner Movidas de esas De antitormenta A ver ¿Dónde tenemos? No tenemos protección Contra tormentas Salvo aquí Pues deberíamos de poner En cada zona Tío Es porque esta isla Me da Me da que tiene Que va a ser muy de tormentas Así que podemos colocar Otro edificio Otra protección Contra tormentas Por aquí Por ejemplo Ahí me deja Y deberíamos de colocar Incluso Otro A ver Era aquí Era aquí No era aquí Era aquí Protección contra tormentas Colocar otro Por aquí Que creo que no Me va a dejar Aquí se me deja Pero aquí se me va a quedar Esto descolgado Aquí no tengo energía Vale aquí se me deja Pero claro Se me queda el centro De investigación Fuera Tampoco me Me preocupa tanto El centro de investigación Pero si deberíamos de proteger La zona esta Tío que tenemos aquí Ya construida Camino no conectado No te preocupes Ahora lo conecto Juego No te pongas nervioso Y aquí pues mira Podemos aprovechar esta esquinita Que nos protege toda esta parte Vale ahora vamos a conectar Todos los caminos Creo que el centro de tormentas Es lo que os digo Me parece que va a ser Bastante importante En este mapa Vale Porque me da Lo que os digo Que me da Que va a haber tormentas A saco y nos van a reventar Vivos Aquí si teníamos ya uno O sea que solo tenemos dos Y creo que Vale aquí falta Una subestación Vale pues vamos a colocar Una subestación A ver En cuanto a electricidad Tenemos una subestación Allí Una pena tío No podía haber colocado aquí Bueno podemos colocar Una subestación Pequeña En todo caso Mira completa formación Lara Sí señor Subiendo la reputación Venga a ver Que tenemos aquí Dinero Torosaurio vender Sí Y Torosaurio vender Sí Mira pues ya que no está subiendo La reputación de ciencia Vamos a ponernos a pedir Misiones de ciencia Para subir la reputación A saco y ya está Vamos a solicitar Un contrato de ciencia De la doctora Carhart Suelta un Barionix Barionix Con la modificación Sangre hiper eficiente Buah chaval Ya me estás pidiendo Movidas raras Subestación grande no Con una pequeña Subestación pequeñita Con una pequeñita Nos vale Y si la podemos colocar Por aquí Que no moleste demasiado Aquí me salía Que sí Mira ahí Conecta ¿Dónde? Pues aquí Vale conectado Vale refugios Vamos a ver ¿Dónde tenemos los refugios? Refugios Tenemos un refugio aquí Y ya está Bueno este refugio Abarca bastante Podríamos poner otro Por aquí Por esta zona Bueno también hay que empezar A colocar cositas Para los visitantes Por ejemplo En cuanto a bebidas Ahí no tienen mucha sed Si es que tampoco Tenemos gran cosa Tampoco tenemos gran cosa Habrá que ir colocando Habrá que dejar huecos Tíos Pero bueno Vamos a empezar Con el cercado Creo Deberíamos de empezar Con el cercado Cercado Pues Pues el tocho A ver Podría subir la reputación De este hombre Pero En fin Vamos a ver No, no, no El Barionix Es carnívoro ¿No? El Barionix Barionix Es carnívoro Sí 110 de puntuación No está nada mal No está nada mal Y me pedía Sangre Hiper eficiente Pregunta ¿Dónde está Sangre Hiper eficiente? Buena digestión Precindaje Reparación Respuesta De morir sangre Hiper eficiente Y le sube La esperanza De vida Pues nada La aplicamos El gen Ya está Tampoco quiero Malgastar ahora Sabéis Porque no sé Si habéis Bueno No sabréis No sé si sabéis Lo que vale Un Indominus Pero vale Una puta pasada A ver Otra subestación No Si esto está Si tenemos Una subestación Grande aquí Esto por qué No tiene energía Necesita electricidad ¿Por qué No tienes electricidad? Loco Si tenemos Una subestación Grande Ahí No nos da La central eléctrica Me está diciendo Que la central eléctrica Necesita conectarse Un camino No tengo esto conectado Vale Vamos a terminar De conectar esto Que también Me voy dejando Las cosas media Me estás diciendo Que la central eléctrica Ya están justas A ver Visión de energía Disponible 4 Necesaria 5 O sea que necesitamos más Vale Tenemos para poner Mejoras Espacio de mejora Un protección contra pagones Por favor Que aquí va a ser Importantísimo Y un Producción mejorada 2 El producción mejorada 3 Ya lo Pondremos luego Cuando tengamos Más Más tal Tenemos otra central ¿Dónde tenemos aquí? Tenemos otra central Lo mismo Protección contra pagones 3 Importante Porque esta isla Va a necesitar Que sea eficiente Que te cagas Y tenemos otra Central eléctrica Tenemos una aquí Otra allí Y aquí no tenemos más Solo tenemos dos Vale Bueno pues tíos Zona carnívoros Ya Urgente A ver Cercados Pues obviamente No podemos ponerle hormigón Vamos a tener que hacerlo Vamos a tener que aprovechar Mucho el espacio Pero mucho Mucho Desde aquí Desde aquí Lo intentamos hacer Apurando a muerte Vamos a empezar a cerrar No Empieza a cerrar así Con curva Curva Por aquí Vamos a cerrar aquí Hacia acá Y aquí nos queda Abrimos aquí Ahí Perfecto Bueno aquí tenemos Una pequeña jaula Aquí podríamos sacar Al indóminos Y es que Que tenemos sin energía Que hay sin energía La estación de tormenta Sigue sin energía ¿Por qué? No nos llega la energía Estamos sin energía Disponible total 2 Necesaria 5 Necesitamos otra estación A ver Podría cargarme Una central O crear una grande El tema está A ver Una central eléctrica Mediana La grande No se puede Se quiere investigación Pero una mediana Son 750.000 Tío Eso es una barbaridad Pero claro El espacio Que necesitamos Hombre Bueno aquí Aquí a lo mejor Habéis visto Que se me ha llegado A poner un por Un segundo azul O me lo he imaginado Yo Girando 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 En algún momento Y Y Vamos Así En algún sitio Me deja Juego Es que esta esquina Sería fundamental ¿Qué tal si me cargo Este camino? Fuera de esto Necesito colocar una central Dios No me molestéis Mira así Me viene genial Pero vamos a poner Que tenga acceso Hacia aquella zona Así Perfecto En red eléctrica Pues ahí No nos vamos a molestar Caminos Ahora si Hay que conectar Un camino Viene volcada Por aquí Pues nada Conectamos por aquí Y ahora tenemos que Volver a conectar Esta zona Así que Cogemos el camino Y luego hacemos así Una curvita Perfecto Ya está todo conectado Y ya esto debería De tener energía No me fastidia Tiene que tener energía De sobra De hecho ahora le ponemos A esto Las mejoras Y listo Cuántos No sé si vienen A algún sitio En la cantidad De De Visitantes que tenemos Tíos Finanzas Ingresos Reembolsos Electricidad No me dice Por ningún sitio Puntuación de la isla Penalización Tal 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 Lesiones No Genial Hotel operativo Visibilidad de dinosaurios 48% Puntuación de transporte 100% Ni sin bonificación De comida Ni nada No me dice Variedad escasa Satisfacción Medioca La satisfacción ¿Por qué? Por el tema de la comida Y tal Supongo Vale Podríamos hacer una cosa En esta zona Lo que pasa es que Lo van a querer En la zona Donde se mide la gente Vamos a ver si nos dejan poner Obviamente Los cosas estos Para el otro lado Si puede ser Gracias Así Habrá que conectarle El camino Por aquí Perfecto Aquí podríamos poner Algo que de comida Y bebida Por ejemplo Esto da comida Y bebida Aquí Hala Conectado No está el camino Conectado En serio Me está diciendo En serio Camino conectado Bien Con esto da comida Y bebida Supongo que No tendremos Mucho problema De tal Tendremos que poner Una puerta Para acceder a esto Que va a ser Por aquí Por ejemplo El comedero Lo pondremos Al final Y necesito Una zona De extracción A ver Dice Costuría conecte Y abastece electricidad Una plataforma Mirador La pondremos Ahora No te preocupes Un Baryonyx Con sangre Hiper eficiente Más edificios Solo pueden suponer Más oportunidades Adelante Vale Tía Gracias Vale Necesitamos Una zona De suelta Pero claro Si voy a matar Aquí un Rex Por ejemplo O un Indominus No me interesaría No me interesaría Para nada Que tal O sea Necesitaría una zona Pequeñita Que sea solo Y exclusivamente De suelta Así que Podríamos hacerla Aquí Beneficios por minuto Una zona Pequeña De suelta Que solo sea Para soltar Los dinosaurios Y llevarlo A donde queramos Así que No, no Pasa de los Turosaurios Y tal No he puesto nombres Tío Ya me iréis dejando Nombres En los comentarios Porque tenemos Tres Turosaurios Y tres Triceratops A ver Lo he dicho Cercados Eléctricos Necesitamos eléctricos Si o si O construyo primero O construyo primero La movida esta Lo puedo colocar donde quiera O sea que Necesitamos Pues es que el hueco Que hay Es limitadín El hueco Que hay Es limitado Vale Pues podemos hacer Una especie De Así Este camino Creo que va a sobrar Entero Porque si vamos A colocar El cercado Eléctrico Cercado Eléctrico Tenemos que Salir De aquí Puedo A ver Así Y una curva Por aquí Por aquí Aquí lo vamos a sacar recto O hasta donde me deje Por ejemplo Hasta aquí Aquí nos abrimos Y aquí Curva Curva Y cerramos Está cerrado ¿No? Está cerrado Vale Necesita electricidad Creo Yo creo que ha quedado Bastante bien ¿No? Una zona de suelta Tendremos que ponerle agua Porque es lógico Que haya que ponerle agua Por aquí Un poquito de agua A esta zona Aquí no voy a poner Visitantes Creo No me merece la pena Poner visitantes Porque va a estar Casi todo el tiempo Vacío Y el camino Pues Vamos a hacerlo al revés Vamos a coger el camino este Metemos una curva así Y lo hacemos así Y desde aquí Quiero conectarlo desde aquí Hala Conectado Vale ¿El cercado está Electrificado? Sí Pues Perfecto Vale Pues ya podemos hacer aquí Nuestra zona de suelta Podemos por ejemplo Incubar Un Un indominus Tíos Indominus del tirón Que mal que parece Nueve millones Pues creo que vamos a conformar Nueve Cuatrocientos Cinquenta y seis A ver son sesenta puntos Tío Y son cuatro millones más No estamos tan sobrados Vamos a sacar el rex Vamos a incubar un rex Tranquilito Vale Luego si tenemos pasta Sacaremos el indominus Si nos muere un rex de viejo Y tenemos pasta Para un indominus Metemos un indominus Pero ahora mismo Vamos a poner aquí Un comedero de carne Y uno de hierba Por si acaso también Porque querremos saltar También herbívoros Uno de hierba Por aquí Por ejemplo Lo que si este Vamos a cerrarlo Ahora mismo De hecho lo cerraré En cuanto Estén Esto cerrado Cerrado En cuanto No tengamos nada Por ejemplo ahora mismo Esto lo vamos a cerrar Lo vamos a abrir Solo cuando haya dinosaurios Aquí Vale Tenemos todo lo necesario ¿No? Tenemos los centros De tal de cual Y no se que No tenemos investigaciones Creo que no tengo Ninguna investigación pendiente Efectivamente No tengo nada pendiente Lo he investigado todo Y lo que si me falta Es otra ronda De expediciones ¿No? Por cierto Hemos echado un vistazo A los fósiles Hemos echado un vistazo A los fósiles Si vale Pues vamos a mandar Expediciones Vamos a seguir Con el Estos son ¿Qué hay nuevo aquí? El Stigimoloc El Stigimoloc Chaval Y vamos a sacar Más del Varyony Y el Polacanthus Que si me faltan Los dos ¿Vale? Ese centro de investigación Vale A lo mejor aquí me cabe algo Y por aquí Pues no sé Que me podría caber Quizá alguna tienda de regalos Para que tal Vamos a ver ¿Qué hay? Necesidad de regalos Bueno No hay demasiada demanda Si veo que sube la demanda Metemos algo Aquí no hay demanda Y aquí tampoco ¿Qué tal? De comida y de bebida No demasiada Y en esta zona No deberá haber Obviamente No deberá haber Nada de demanda Debería hacer un camino Para hacer otra Otra jaula aquí No sé si de Raptors O de lo que sea Espero que me dé con eso Para Para hacer todo lo que quiero hacer Tíos También quiero hacer Una zona bastante amplia Para Brachiosaurios Y tal Pues no sé Que cupe todo esto Quizá Tendría que poner Vallado ¿No? Porque si no Estamos pastidados A ver Vallado Tenemos un millón seiscientos Si es que Y el Vallado este cuesta ¿Cuánto? Cada tramo No lo sé Vamos a ver Vamos a ver Debería de ser Una cosa tal que Si es que vamos Vamos a plantearlo Visualmente Si Pues que sobresalga esto Una cosa así Vale Dejamos aquí otro hueco Que no sé para qué será Sinceramente Pero necesitamos Brachiosaurios Tíos Que son los que nos dan Nos dan bastante puntuación Son dinosaurios bastante tochos O a lo mejor no Es que no me queda claro Tíos No me queda claro Si es preferible ¿Cómo está la socialización de esto? Por si tengo Puedo meterle Los torosaurios Están en población Todavía admiten Y los triceratops Admiten también Pues vamos a soltar Unos cuantos herbívoros De medianos Por ejemplo Es que si se pudiera filtrar Por algo Tíos Ordenar alfabéticamente No quiero ordenar No quiero ordenar alfabéticamente Quiero ordenar Por alimento El paraofolopus Tíos Aquí pueden Pueden valer A lo mejor Debería poner otro comedero Porque es muy posible Que pronto Se me quede sin hueco Vamos a ver de nuevo Los fósiles Fósiles Uh Chaval Estigimolog Ahí estamos De traer ADN Del Estigimolog Y esto es el Pachi Pachi Dejémoslo en Pachi Pachi para los amigos Polacanthus Baryonyx Madre mía Como tenemos el genoma Del Baryonyx Y está casi recién descubierto Y esto que es para vender Vale pues nada Venga más expediciones Baryonyx Y Polacanthus Por un lado Y Yacimiento completado Claro Turosaurio Y vamos a intentar Sacar más de Del otro A ver Misiones de ciencia Una plataforma mirador ¿Y si construye Una plataforma mirador aquí? Para Pues yo que sé Para contentar Al personal La misión Más que nada Bueno No, espérate Porque la plataforma mirador Quizá aquí me venga bien Quizá aquí me venga bien Por el tema del cercado ¿Sabes lo que os digo? Porque aquí, claro Aquí hay que hacer un cercado así No hay electricidad Ya lo sé Que no hay electricidad No te pongas nervioso Vale, esto sería así ¿Eh? ¿Tenemos dinero? Sí, sí Vamos a tener dinero Perfecto Por aquí Ahora nos venimos Para acá Vamos a hacer aquí Un recto Y aquí Chapao Vale No tenemos energía Y si Y si me cargo Esta parte Del Del cercado Y luego un poquito Más amplio Para que llegue la energía Y nos evitamos Aquí nuestro rex Aquí nuestro rex Nuestro rex Que le queda nada Vamos a activar Alimentador de carnívoros 1 A activar Que salga ahora Y coma Nuestro rex Que va a estar listo en nada Yo creo que con el rex Subimos las dos estrellas Fijo ¿Y qué tenemos en fósiles? Venga Más dinero El Stigmolog Extraemos el ADN Esto lo vendemos Esto lo vendemos Esto lo extraemos Y este lo extraemos Y volvemos a mandar expediciones Aquí todo el rato Mandando expediciones Más barión Y el otro por ahí No sé qué Laboratorio de jamón Vamos a soltar Nuestro rex El segundo rex Ahí está Míralo Si señor Chaval Venga Ruge Ruge Haz lo tuyo rex Ahí estamos Saltar Y Bueno Hablamos ya de Que se tenía que llamar Paco rex Paco rex Ahí estamos Perfecto Bueno pues Paco Quédate ahí un poquito Que vienen ahora Tu amigo A llevarte a tu casa definitiva Que esta es provisional Dentro de la UCA Helicóptero de la UCA A añadir tarea Vamos a llevar a Paco Paco Amigo mío Lo siento A echar una siesta Y aquí que vamos a soltar Nuestros dos anquilosaurios Y este Y este Venga Los dos del tiro Mira chaval Dos estrellas y media Solo con un rex Solo con un rex Por cierto Aquí no tenemos puesto No No hay comedero Hay que poner un comedero ya Comedero Por aquí Y hace falta agua también Tú Que no tienes agua aquí Voy a poner un poquito de agua aquí Que beba Pili de agua Ahora 759.000 Bueno pues necesitamos ingresos ¿Cómo vamos de ingresos? ¿Cómo vamos de ingresos por minuto? 95.000 Y subiendo Vale El dinero ahorrado Ha volado bastante rápido Beneficios por minuto 95.000 Gracias por decirme lo juego Acabo de verlo En fin Bueno no va mal la cosa No va nada mal la cosa Vamos a ver las necesidades que tenemos Ahora si hay demanda de comida Y de bebida aquí De seguridad También Hace falta aquí una zona de seguridad De regalos también Hay una demanda De diversión De todo Vale Hay que construir Hay que construir cosas tío Para los visitantes Comida y bebida El restaurante Mucha comida y bebida Pues vamos a colocar un restaurante ¿Por qué no me dejas? ¿Por qué me sale obstruido aquí? Loco Me ha dejado por un momento ahora Pero Vamos a colocar el restaurante Quiero colocarlo Aquí en este hueco tío No me dejas colocarlo aquí ¿Por qué? ¿Por el poste eléctrico? Sí Es por el poste eléctrico Tú Estás que sí Pues me lo quito de en medio Me lo quito de en medio Y sí además Fuera tú Y fuera tú A ver Los postes eléctricos Loco Que molesten Lo justo Hala Hala verás tú Como si me vas a dejar Restaurante Restaurante hemos dicho Ya hemos puesto una zona De Burger King por allí Y por eso hacemos Hacemos un restaurante Majete aquí Tiquitiquitiquití Enfocado para acá Ahora sí Sí señor Hala Aparcado Como que no tenemos energía Uuuu Por cierto Paco Está durmiendo Buen momento Para que Paco Se quede durmiendo Porque tenemos la central La central es tiesa Vamos a ponerle Protección contra pagones Y luego le vamos a poner La producción mejorada Y otra producción mejorada Tampoco vamos a tener Mucho más Que consuma de energía Oye ¿Por qué no? Se tienen que construir ¿Qué te pasa? Que no hay cable No te creo Me he cargado el cable De la Hostia tú Me he cargado el cable De la central ¿Qué le pasa aquí? Eh... Lo de los herbívoros Ah no Coño El de los triceratops Claro Si es que esa gente Iba de guardia Añadir tarea Veniros aquí Venga Que tenéis que venir De hecho creo que deberíamos De ponerle lo que os he dicho antes Deberíamos ponerle otro Otro comedero Porque hay mucha tela A ver Vamos a ver Cómo están los anquilos Que son los últimos Que hemos soltado Porque lo hemos llegado a soltar ¿Verdad? Si lo hemos soltado ¿Dónde estáis anquilos? Aquí están ¿Cómo estáis? De población En el límite Vale Pues si estáis de población En el límite Aquí ya Betado No se puede sacar nada más Vamos Ahora sí Vamos a coger a nuestro rex Y lo vamos a llevar A su jaula Definitiva Esperamos que te haga gusto Porque si no Vamos a estar fácil Vamos a ver rex Creo que al rex Le gustaba más la pradera Que el de este Así que vamos a ir Ahorrando trabajo Y vamos a quitar algo de bosque Porque creo que el rex Prefiría Mucha pradera Así que Pradera para el señor Pradera para el señor Vale Nos han bajado las estrellas ¿Por qué? A ver ¿Qué tenemos De diversión? Claro Ahora nos falta Un poco de diversión Podemos colocar Un centro de diversión No tenemos hotel A ver Enfermedad contraída ¿Quién? Bueno Mira Mira Ya que estáis aquí Vais a aprovechar A añadir tarea Vais a medicarme Al triceratops Y mira el rex Mira el rex Todo es coyuntado Vamos señor Está diciendo Venga tío que nos vemos Bueno Estaría diciendo Venga tío que nos vemos Bueno 24 Mira Estamos haciendo la misión De seguridad Nos queda Nos queda En foco de infección De coli Sí señor Fuera la de coli Varianix Con sangre Hiper eficiente Claro Hacemos un Varianix ¿Cuánto me cuento? Creo que el Varianix Será cara de narices 700 y pico mil Si no recuerdo mal Y no tenemos Tanto dinero ya Se nos ha fundido Nos hemos fundido Los 10 millones En un capítulo A ver ¿Dónde está el Varianix? ¿Dónde está el Varianix? Tú Que no lo veo Menos mal Que hemos hecho La misión Que nos da algo de dinero Aquí está Vale Un millón Con la mejora Construye con esta Una plataforma mirador Vale La plataforma mirador Que la queríamos construir Desde aquí ¿Dónde está Mi plataforma mirador Favorita? Aquí esta Plataforma mirador Para acá Ahí estamos Para que se Eh No Para allá ¿Por qué te gira? Quiero que mires Para allá Ese es el sitio Camino Pues te vamos a A ver un camino Que vaya para acá ¿Qué camino más feo? Aquí podemos poner algo Un refugio Por ejemplo ¿No? Que aquí no tenemos Nada de refugios No tenemos Ni un refugio Aquí creo No No hay ni un puñetero Refugio Nos cabe aquí Lo podemos colocar Por aquí El refugio Si es necesario Dios Perfecto Vale Nos tendremos Que poner alimento Tenemos que poner alimento Para los Bueno No me queda pasta Ni para eso Ya 252.000 Eh Bueno La plataforma mirador Me va a dar dinero Supongo ¿No? Señorita A ver ¿Qué recompensa nos va a dar La científica? Ya que estábamos aquí Vamos a ver Reputación Producción mejorada 3 Wow De las centrales Perfecto Y Misión Gestión de necesidades Reparación intensiva 2 Bueno Y el Carnotaurus Bueno No sé que dinosaurio es ese Pero ok Vale Ya si tenemos dinero Para lo que estábamos hablando Poner el Alimentador del víboros grande Lo vamos a poner por aquí He puesto mismo Que coman de sumo vida Mira que bonita la isla Que bonita la isla No son las nuestras Creo Las que estamos gestionando O si Esa no Esa no Esa puede ser una seguro Esas dos Ni de coña Por cierto Rex ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Paco? Vamos a ver Paco Paco Eh La pradera está ahí 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 Le tenemos que poner un poquito A ver ¿Y de bosque? Paco De bosque Tienes de sobra Pues vamos a quitarte Paco Vamos a quitarte Un poquito de tal Debería de Debería de dar el aviso De los refugios ¿No? Abrir todos los refugios Para la tormenta Bueno Vamos a ver Si la tormenta Me revienta Todo lo Todo lo Este Central de eléctrica A ver Esto está protegido Mira ya Estructura dañada Es que ha durado nada ¿Qué está dañado? ¿Qué me ha dañado? ¿Qué? ¡Wow! ¡Un tornado! ¡Sí señor! ¿Por qué otra cosa No podía ser? ¿Verdad? Un puñetero tornado Aquí reventándolo todo ¡Venga señores! Míralo Que salimos ¡Ja ja ja ja! Me la peña el tornado Y ellos corriendo por medio ¡Ay Dios mío tío! O sea Mal Gráficamente es una Pasada Como lo he dicho mil veces Lo sé Pero Dios Mirad Mirad Los efectos Bueno señores Guardia Tenéis trabajo No sé si os he ido a cuenta Pero hay un tornado por aquí Paseándose por base Y tenéis que reparar Pues esto 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 Y ya iréis viniendo para acá 422.000 Tornado Te podías ir un poco a tomar por el culo ya ¿No? Macho Hijo de tu madre La que me está liando Me he roto todas las Estas de eléctrica Su puta nación Bueno El Baryonyx Se va a quedar Como que no De momento Podría contratar Creo que voy a contratar Otra acción de guardias Que va a ser necesaria A añadir Tarea Reparada aquí Reparada aquí Bueno este no Este no Reparadme por aquí Que ya pasa el tornado por aquí Luego ya iremos reparando Por donde vaya pasando En teoría esto Pero te haces protección contra la tormenta Paqueta Si no hace nada A ver la protección contra la tormenta Venga La peña por ahí corriendo Socorro Voy a salir volando Una electricidad Que majo soy Tornado Vamos ya Vete Mira No vale para nada Escuché La tormenta ha dañado un edificio Si Ya me he dado cuenta Que lo ha dañado todo Dios de mi vida Venga añadir tarea Repárame esto Chaval En fin Ya se ha ido Se ha ido el tornado O no No hasta aquí Si ahora si Se ha ido Pues nada Me ha reventado mi de base De buen rollo Como puede ser Cerrar todos los reforzos Ala Ya podéis iros todos A poneros chorreando Mientras mis guardas Se ponen a trabajar Como unos Como unos negreros A ver vosotros Eh Por qué no Comprobar Conducir vehículo Hay que recuperar La estación de guardas Fuck Bueno vamos a recuperar La estación de guardas Que se ha dañado creo De hecho puedo reparar Así más rápido Ahora que lo pienso Y me quito de historia Lo que pasa es que claro No puedo gestionar nada Pero bueno Así nos va subiendo El dinero mientras A ver Todo lo que está roto Mira el coche Eh Compañero ¿Cómo va el día? Bien A ver Todo roto Arreglado Ahí va Creo que he volcado Un pelín Vamos a seguir conduciendo Y tal Ay Que me choco Es que normal Pega una vuelta de campana Y me marea un pelín Venga señores Hasta luego Déjame pasar Gracias Reparar Y El centro de guardas ¿Está reparado? Porque aquí no me sale nada mal A la estrellate Y eso ¿Ya está todo? Todo perfecto Dios Si es que aquí Somos una eficiencia máxima Bueno chicos Ey 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 ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Que aquí hay una valla dañada Corre Corre A reparar Esto ¿Qué ha pasado? Paco ¿Qué has hecho? Loco Que estás estresado ¿Te pasa algo? Chiquillo Si estás bien de todo ¿Qué me estás contando? Paco No me de estos sustos Paco Que luego me pasa lo que me pasa En fin chicos Lo vamos a dejar aquí En el próximo capítulo Seguiremos gestionando Nuestra maravillosa base A ver si no nos viene más tormenta Que nos reviente en media base Y nada Ya sabéis Invitado a dejar el like Y suscribiros al canal Si os gusta el contenido Y nos veremos En el próximo vídeo Ser buenos Y adiós Me ha costado más Adiós Your heart Fiddertity Being a pirate Is alright to see Do what you want Cause a pirate is free You are a pirate You are a pirate You are a pirate You are a pirate I am a pirate Gracias.